Para que tú Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Tiny Otra amenaza en la música Ingeniero Siempre con la calidad Hi George Artillery Ya estoy cansado que los carichimbas me escriban al DM Le doy tres meses Y a los tres meses, huevón, termino Estoy cansado, de verdad Esa energía, huevón, es que la energía no miente, papi Estoy cansado que la gente me diga Dos semanas a lo mucho Y a las dos semanas, ya Papi, se los juro que yo hay veces he dicho No, bueno, razas, maricas, tienen que tener algo, huevón Ya es una energía muy poderosa, brother Ya algo muy extraño es que está pasando en el mundo Que normalmente no es algo ¿Me entiendes? Algo extraño, pa Eh Le doy hasta febrero Papi, realmente, huevón, yo les voy a decir algo Esta vez no, papi Esta vez no puede ser Esta vez no puede suceder Esta vez no Eh, les gustaría un stream Eh Uy, parce Es que estoy en una dieta, huevón Ey, de verdad Esta vez, este 2024 Otra vez me empecé duro, huevón Para, para ponerme lindos En este momento estoy molido No puedo alzar mucho los, los brazos Y no me gusta alzarlo Ey, ¿ustedes les parece sexy? ¿O no les parece sexy? Tener axilas así Pues, no sexy O sea, les fastidia Tampoco es que les parece sexy Uy, marica Les estoy preguntando algo Como si ustedes fueran chanti No, o sea Digamos ¿Cómo? A ver Les tengo que preguntar A ver, no sé cómo explicarlo O sea, no es que les parezca sexy, huevón Uy, marica Lo vi en gas Uy, parce Qué gonorrea, huevón Cómo se ha vuelto esta sociedad Perro, de verdad Marica Hay hombres en este momento Que se rasuran hasta los pies Papi O sea Las piernas, huevón Ya los hombres se rasuran las piernas Papi Está como que Gonorrea Ya empiezan a usar hasta polvo Uy, huevón Desde cuando el hombre Se volvió tan vanidoso, marica Gonorrea No, de verdad Yo lo digo, huevón Yo siento que Se está prendiendo Eh, eh Papi No, bro Ya empiezan los hijos de puta Es IGN Papi ¿Usted quién le dijo que es IGN, mi bro? Es que la gente es tan estúpida, perro De verdad Eso no tiene nada que ver con la IGN, huevón No tiene absolutamente nada que ver con la IGN, papi De verdad O sea, con tal de que usted se bañe, huevón Y mantenga los pelos bien así caladitos bonitos Me geló Ni que usted no me fuera a bañar, pues Eso da chucha Ahí está, brother Para las personas que no se bañan ¿Sí me entiende? O sea, usted le da chucha Le da vuelta a eso, cucho Ahí va usted con su situación Pero es que no tiene nada que ver conmigo Pero últimamente, papi Uy, no Qué locura, huevón De verdad Se los digo Usted cada vez ve más gente Con el pantalón apretado Cada vez ve más gente Con la barba perfecta Cada vez más gente Que se está echando rubor Cada vez más hombres Mordiéndose los labios en TikTok Y subiendo videos sin camisa Uy, parce Heavy, heavy, heavy Está heavy la situación Sí, bro No, es que No es la situación como hombre Sino que es que yo siento Que los hombres lo están haciendo Porque realmente así le gusta a la mujer ¿Sí me entiende? Y ese es el verdadero problema Que yo siento que la mujer ahorita Le está gustando el hombre Papi, yo conozco más de una Que el hombre con el que anda Parece mal la vieja de la relación Que usted lo ve, huevón Y dice, marica No, marica Ni pa' qué, huevón Es que hay un montón Un montón de ejemplos Demasiados ejemplos Por ahí en el mundo La gente sabe No, parce A ver, por ejemplo Es que, a ver El parcero de ¿Cómo se dice? El parcero de Gómez Del Gómez Que es el novio de MAP Yo creo que tiene la ventaja De que El marica por lo menos Montamotico ¿Sí me entiende? Es un marica más Se ve un poquito más Como más callecita Eso lo salva un toquecito Porque donde el marica Hiciera los tiktoks O sea, si tras de eso Huevón, no sé Jugar a voleibol ¡Ay no! ¡Ay no, huevón! Imagínense un marica Que hace los tiktoks Jugando voleibol Ya uno sospecha Hasta la chimba Que hay algo Hay un fallo Con alguien en la matriz ¿Sí me entiende? Pero ¡Ay no, huevón!